Cuarenta y nueve años y mi querido a la policía, por nada, no me va a adoptar ese señor. El nombre es Pablo G. C. Reyes. El nombre es tuyo, ¿cómo es? Pablo Reyes. Explícame la situación, te acusan a ti de robarte una máquina, explícame la situación. Este hecho ocurrió en Buenos Aires. Me están acusando de que yo me robé una cortadora, o sea, mi propia cortadora. El quien me la compró es un muchacho que está en Nueva York, uno de una persona que se llama Frankie. Él mandó siete mil quinientos pesos para que yo comprara esa cortadora. Entonces, ayer jueves, cuando vamos a buscar la cortadora, para yo cortar los tarugos de poner los hierros, la cortadora no está. Entonces, el malo, que es el encargado, y el hermano de Franklin, que se llama Pieza, que vive en la joya, se sorprendió. ¿Cómo que se roban la máquina? ¿Y cómo se la roban la máquina? ¿Y hay algún hoyo donde penetran o algo? No, yo tengo un hoyo donde yo tengo en mi teléfono, que le tiré fotos. Tengo un hoyo de barra 5 octavos, de esas que están aquí puestas. Que se ve que alguien por ahí la despegó. Porque no estaba bien soldada, porque no fui yo que soy de ese apartamento. Y la barra no estaba soldada. Y estaba despegada, y la barra está adentro, cuando entré al apartamento, la barra está donde estaba la cortadora. Ahí está la barra, estaba la barra tirada. Yo sé ahora dónde está, porque no sé si la pusieron o tiene el boquete abierto. Pero yo quiero que esto se aclare, porque yo no quiero ningún vínculo. Porque yo nunca he tenido ningún tipo de inconveniente con la justicia. Gracias, señor. En 49 años que tengo de edad, nunca he tenido problemas con la justicia. ¿Tú dudas de alguien? Yo no puedo dudar de nadie, porque yo no soy de la persona que juzga al otro si tú no estás seguro. O sea, yo lo que quiero que esto se aclare, porque mi reputación en el barrio va a quedar ahí. ¿En el barrio dicen que tú eres ladrón? ¿Ahora, por el momento? ¿Entonces tú quieres que se limpie? Por el momento, se está especulando que yo soy quien tengo la máquina. Y yo quiero que esto se aclare, ya sea por este medio o por la fiscalía. Y si hay un daño que me quieren hacer para que no me pague el dinero que me deben, o por lo menos que aparezca la máquina, para que no me quede tachado. ¿Repíteme tu nombre? Pablo José Rey. ¿Dónde ocurrió esto? En Buenos Aires, en la calle 3. Ok, gracias, hermano. Gracias. Gracias.